Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal sudamericana, ecuatoriana, brasileña, argentina y venezolana, que son los países más golpeados por el neoliberalismo en este momento. Hablaremos hoy siempre recordándoles en primer lugar que estamos en las puertas de una elección de gobiernos seccionales y de gobiernos locales que caracteriza porque ya en este momento el objetivo fundamental de los ecuatorianos es el enriquecimiento rápido. Se ha vuelto una aspiración, una forma de demostración de que uno es ser humano. Ya nos habían hecho creer la sociedad que si tú no produces dinero, tú no existes, tú no eres nadie. No importa si produzcas poco o produzcas mucho, lo importante es que tienes que producir dinero. Si produces dinero, tú vales. Si no produces dinero, eres una carga. Pero desgraciadamente la humanidad entera camina hacia una mayoría de personas que ya no producen dinero. Los jubilados y los ancianos. Los jubilados son personas que pudieron ahorrar durante toda su vida y una gran cantidad de esas personas en el tercer mundo y en todo el mundo no están con el seguro social, no tienen un seguro social y llegan a la ancianidad y en la edad anciana no producen nada. Entonces, de acuerdo a los conceptos con los que vivimos, si ellos no producen nada, son una carga. Entonces, ya no son seres humanos, ya no valen, ya no tienen valía. Valía tiene el ser humano que no produce, pero tiene la esperanza de producir porque está educándose, está formándose, está creciendo, está desarrollándose. El que ya produce y aquel que no produce, en cambio, es todo lo contrario. Es el ser humano que vale menos. Sin embargo, todo el planeta se está llenando de este tipo de seres humanos. Ya el mismo seguro social ecuatoriano se enfrenta al problema de que no va a poder cubrir las pensiones jubilares. Bien, a partir de esta discusión vamos a analizar cómo Lenin Moreno se ha comportado junto con Sonny Hosser, Donald Trump y todo lo que se llama el encuentro de Lima, el cartel de Lima le llamaremos, que es un cartel de países prácticamente mafiosos, casi todos eran narcoestados. Al comienzo estaban México, Colombia y Perú, los tres más importantes narcoestados de América Latina y con ellos Estados Unidos, que es el más importante narcoestado consumidor de América. A estos narcoestados se les sumó otros países que, en cambio, viven la conveniencia económica. Estamos hablando de Argentina, que cambió su régimen, se pasó a la derecha. Brasil, que también cambió su régimen y se pasó a la derecha. Brasil, es decir, viven la desmoralización. Y los dos casos se pasan a la derecha mediante trampas electorales, mediante elecciones fraguadas en las que intervienen, en los dos casos, una organización que utiliza el Internet para manipulación de la información. En los dos casos intervienen la organización de hackers que son contratadas para vertir noticias falsas y a través de esas noticias falsas consiguen las elecciones de Brasil y de Argentina. Por supuesto nos queda Chile. Paraguay ya sabemos que uno de los hombres de Stroessner, el peor dictador, uno de sus secretarios, es ahora el presidente de Paraguay. Nos queda solamente Bolivia como la cara limpia de América, porque ustedes saben que en Colombia el que gobierna es Uribe, con un presidente que es su títere. En estas circunstancias se reúnen todos para atacar a Venezuela. Venezuela, indiscutiblemente, Venezuela se enfrenta al gran problema de que el líder que tienen, Maduro, no es un líder que tiene la simpatía. No es un tipo que tiene el gancho, el discurso, el oratorio, el carisma de Chávez. Y ese es el gran problema de Maduro, que no puede ser Chávez. Y eso es un gran problema para Venezuela. Ante esta situación, tenemos la intervención de Estados Unidos directamente. Y aparece la proclamación de un nuevo presidente, Juan Guaidó. Y este nuevo presidente llega mediante una cosa completamente ilegal. Entonces vamos a analizar ahora cuáles son los elementos objetivos, subjetivos e intersubjetivos que se están moviendo en Venezuela y que están conduciendo a que esta negra noche neoliberal en la cual es cómplice Lenin Moreno, que está alentando una guerra civil junto con CNN. CNN es, al no dudarlo, el mayor patricinador y el mayor atizador de una guerra civil. Y a eso le vamos a analizar entendiendo que el factor objetivo más importante es la crisis migratoria generada por el gobierno venezolano a partir de una devaluación increíble de su moneda que convirtió al salario en Venezuela en algo completamente inútil. Esta devaluación monetaria, que debía haber sido contrarrestada mediante re-evaluaciones mensuales que permitían a los venezolanos mantener siempre el salario promedio de Sudamérica, aunque la moneda caiga. Siempre, la re-evaluación mensual, al mes siguiente la gente tenía que seguir pagando 300 dólares mensuales. A todas las personas no hubiera llegado esa crisis. Pero, la condición objetiva es que al caer el salario, desaparece la capacidad adquisitiva de la gente y al mismo tiempo, al desaparecer la capacidad adquisitiva, van a la quiebra todo el aparato productivo. No hay quien compre, no hay quien venda y se llega a la situación crítica. ¿Cómo se origina esto? Por un sabotaje de los ricos venezolanos que controlaban y manejaban una economía fundamentalmente a base de la importación. Eran los importadores de productos y comercializadores, porque Brasil era un país que no producía nada, vivía de la importación y de la exportación de petróleo. Y el negocio de la clase dominante venezolana era manejar las importaciones. Al bloquear esto, se produce el primer paso de la crisis migratoria y la catástrofe económica de Venezuela. En segundo lugar, tenemos el factor subjetivo. Tenemos ahí las mentiras. Comienza a hacerse Venezuela un lugar donde la mentira, en todas sus facetas, comienza a convertirse en verdad. Recordemos que Hitler decía, Himmler, que era su gente al frente de los medios de comunicación, que una mentira repetida cien mil veces se convertía en una verdad. En general, se puede decir que las verdades no existen. Las verdades son solamente puntos de vista de larga duración. Lo que piensan los cristianos es un punto de vista de larga duración. Lo que piensan los judíos es un punto de vista de larga duración. Lo que piensan los musulmanes es un punto de vista de larga duración. Lo que piensan los políticos de Estados Unidos es un punto de vista de larga duración. Ustedes pueden imaginarse que Estados Unidos dice, nosotros somos la cuna de la libertad. ¿Cómo? Si era el país que tenía en América Latina la mayor cantidad de esclavos y dependía su economía absolutamente de los esclavos en el momento de su independencia y lo hizo hasta que llegó la guerra de secesión. ¿Que somos la igualdad? ¿Cómo? Si no había igualdad entre blancos y negros y tampoco entre hombres y mujeres, hasta recién no más y hasta ahora están haciendo gran protesta las mujeres con ese movimiento Me Too porque no tienen igualdad. Entonces, ¿de qué hay igualdad? Hablamos de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un mundo subjetivo, es un concepto subjetivo. Porque en la sociedad humana existen sociedades subjetivas. Existen, o lo que llamaríamos, sociedades donde domina la ilusión. Las sociedades donde domina la ilusión. Comenzaron siendo las europeas, con la revolución francesa. Libertad, igualdad y confraternidad, que era una ilusión. Y pasó a ser la sociedad norteamericana porque en la sociedad norteamericana no producen materias primas. Y como no producen materias primas, el cine, la televisión, el intelecto, la ilusión ha pasado a dominar todas las esferas de la vida. Entonces, en ellos, la mentira se ha convertido de alguna manera en un juego. Y por eso justifican la intervención y el bloqueo. Dos elementos con los que están acabando la economía venezolana. En tercer lugar, tenemos como otro elemento la autoproclamación y la ilegalidad de la autoproclamación de Juan Guaidó, que crea un elemento intersubjetivo. Y en este elemento intersubjetivo aparece toda la comunidad económica europea y todos estos del Grupo de Lima, este cartel de Lima, cartel de países capitaneados, como vuelvo a repetir, por los mayores países narco consumidores y narco productores del mundo. Y este cartel, el cartel de Lima, patrocina una guerra civil en Venezuela. Esta guerra civil en Venezuela es inevitable que se va a propagar a toda América Latina. Y esta propagación a toda América Latina va a comenzar por donde está la mayor ola de suicidios, según nos publican las estadísticas del día de ayer, el Día del Comercio. Centroamérica y Venezuela son los países donde hay mayor cantidad de suicidios. ¿Por qué? Porque hay la desesperación de la gente. El prender una mecha en Venezuela va a propagar esa llamarada por toda Centroamérica. Muy sensible, porque ya está Nicaragua en el proceso y que va a generar una ola migratoria imparable hacia los Estados Unidos, que va a destrozar ese muro de Donald Trump y que va a llegar a poner un presidente en Estados Unidos. La ola migratoria que va a generar el movimiento, la guerra civil venezolana, va a determinar que el próximo presidente de los Estados Unidos sea un latinoamericano, posiblemente de lo peor, como Rubio, el presidente latinoamericano, latinoamericano, el senador latinoamericano por la Florida, que es de la peor calaña en los Estados Unidos. Pero bueno, pero va a ser un latinoamericano, a lo mejor y más seguro de California. Esta situación de interés nos hace pensar también en la estupidez, por ejemplo, de Inglaterra. ¿Cómo puede incautar el oro? ¿Cómo puede incautar los bienes? ¿Cómo puede incautar los bienes Bélgica? ¿Cómo puede incautar los bienes los países europeos si no son de ellos? Si no hay una ley que diga o un acuerdo que diga cuando se firmó el acuerdo que si usted no hace lo que dice Estados Unidos le voy a incautar el oro. Hoy todos los países que tienen reservas de oro colocadas en esos países como Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, van a sacarlas porque saben que el día de menos pensado a Estados Unidos o cualquiera de esos países de Europa se le ocurre decir que ese gobierno no lo quieren ir, van a incautar las monedas, las reservas de oro y van a impedir que circule monedas en esos países, en sus países. Eso es gravísimo, es un terrible error, un terrible error que han cometido y que va a tener graves consecuencias en el futuro. Pero quizás el más grave error es propiciar y destapar una carrera armamentista que ya comenzó cuando Estados Unidos decidió que no va a reconocer los derechos humanos, que no va a reconocer el Pacto Ambiental de París y ahora que no va a aceptar y va a permitir la libre fabricación de armas nucleares de alcance medio. Con eso la situación se ha complicado. El mundo se conduce hacia una guerra, hacia una guerra mundial en la que este factor intersubjetivo de la ilegalidad comenzar por la ilegalidad de un presidente, Guaidó, por la ilegalidad de secuestrar los bienes de un país que está en el extranjero, por la ilegalidad de bloquearlo, por la ilegalidad de una intervención, por la ilegalidad de utilizar CNN para instigar a todo el mundo y para encubrir una guerra civil es una de las cosas más terribles que está viviendo el mundo. Gracias.